¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Vamos allá que pasa! ¡Gracias! 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 ¡Ay los colores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay los colores de su cara! ¡No se le quitan! ¡No le morena! ¡No le morena! ¡No se le quitan! ¡No se le quitan! Desde Linares yo vengo ¡No se le quitan! ¡Ay! ¡Ay! Y hasta Belén a cantar ¡Ay! 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 ¡Y esta noche noche buena! ¡Ay! ¡Yo me voy a emborracha ya sé ya que mucho tiempo hay que vengar con estos cantos hay que vengar con estos cantos que me lo había enseñado hay lojita no me liberé hay lojita no me liberé ya está mi niño un vestido y a mí me viene moliendo azucena y con el aroma de la flor que a mí me viene quitando la pena ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!